En Tlajumulco la guerra electoral comenzó esta mañana el candidato del PRI a la presidencia de ese municipio en el que hoy gobierna el movimiento ciudadano anunció que presentará ante las autoridades una queja contra ese partido así como contra el PAN y el PRD por supuestos actos de campaña anticipados en la carrera a la alcaldía. Algunos señalamientos del candidato PRI son la exhibición de mantas que exaltan a sus opositores, así como un acto el primero de abril en el que las autoridades repartieron insumos deportivos. Son actos de campaña y no hay quien diga nada, no pasa nada. El candidato PRI a Tlajumulco aseguró que no se siente en desventaja porque varios miembros de su partido se unieron al movimiento ciudadano. Dijo que en los próximos días mostrará la cara desatendida de Tlajumulco. Tlajumulco